¡Suscríbete al canal! 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 Y también hay un problema para niños, es decir, que el NCOC es un gobierno que le damos a las vacunas que le damos a las vacunas y que le damos a las vacunas y que le damos a las vacunas. El NCOC es un gobierno que le damos a las vacunas y que le damos a las vacunas y que le damos a las vacunas y que le damos a la vacunas. El NCOC es un problema ahora que la damos a la vacunas que la damos a la vacunas y que el NCOC es un problema. ¿Y por qué no hay una nueva de la corriente de la corriente de la corriente? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ? Gracias. Gracias. ? Gracias. ? 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 Zealand ? ایل�رہ .... مجموعی طور پر حکومت کا کوئی بھی جیسے میں بٹا رہا ہوں آپ کوанные نہیں گے اور انکے بیان دیکھے روز اخبارات میں سجتے ہیں۔ اء اور اہم چیز ہمارے اہم چیز بیورز کے لیے بتا دیجئے کہ جب میدی احسن خان صاحب کی بات ہو رہی بات ہوتی ہے ان کی ہم تعریف مُتری statue کی باتانصدر رہ Just de que los grandes singes se lesionistas de que las ha hecho, lo que decía la gente que le dice que el señor de medias de ti. Esto es muy muy corto que se corte, y siempre lo que lo hacemos. Pero lo que la composición de la canción, lo que se ha dicho que la canción, lo que la canción es que la canción no lo discutimos, lo que hagano a la parte de la canción. ¿Dónde está? 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 que no se desigamos de la vida, y veras que bueno que no se desigamos, que no se desigamos de la vida, o que no se desigamos. ¿Cómo se desigamos? Es una cosa que no se desigamos, no se desigamos, no se desigamos, que no se desigamos, que no se desigamos y luego se desigamos. Por otro modo, también se desigamos. ¿Cómo se desigamos? Nassir Mujud, Naisa, Asalaamu Alaikum, Good Morning. Nos escuchamos que si tienes desigamos, ¿no te asigamos y desigamos? Si no se desigamos, si no se desigamos��as, si haránين o menos lasas, pero también no se desigamos. Es una manera diferente, que no se desigamos, si nos desigamos a la estere, y no se desigamos, nada estará enصado pero no se desigamos, como cuando los desigamos a poco, tienes un aumento, los últimos en la casa el hecho de que es que la vida realmente es que hay algo que hay de la dieta del café y la leche, de duas, de un todo lo que hay lo que sona de todo lo que es la mitad del desierto como lo que me habíamos hablé la comida de un cupo o un glass de un día con mucho pita ¿qué pasa con la comida? ahora tenemos que la comida duden las personas que están creando, se permanecer en sangre y se quedan muchas calorías. Cuando la sangre se agregó calcio y magnesio, todo se estén más bien. Solo hay calorías en sangre. Los que dicen que la sangre se agrega de la sangre. Por ejemplo, vamos a dejar a la sangre pero no vamos a dejar la sangre. Luego, una gran error es el uso de fructa y el uso de fructa. Nosotros nos parece que la sangre nos está listo y el uso de fructa y el uso de fructa. Cuando la fruta, hay 4 o 5 fruta de suger, que son fructose, que es un gaso con un hidrógeno. Hay fibres de atrás de que el digestión se les agreguen. Ahora, cada vez más en la fruta, hay que disfrutar de la gente, pero hay calorías en los frutas. Tienes que hay una vez de un orangelo, a veces te voy a hacer un orangelo, pero si la gente, Entonces, si tenemos que usar la leche, no hay 4 o 5 o 6 aranjas tú no tienes que comer nada. Ahora tenemos muchas calorías que tenemos que usarla. Entonces, estas son las medidas que siempre usaban a la época. O sea, si pasas las calorías, no se pierden las calorías en el lugar. Eso es lo que pasa. No hay que hacer eso. Además, es que incluso cuando la absorción de agua en el lugar, el absorción se pierde la alimentación. Si la absorción se pierde la alimentación, Porque sólo el día de la comida, no se puede dar para la comida y no se puede dar la comida. No se puede dar la comida para que no se haga nada. Por supuesto. Ayesha, como te estamos diciendo, hay muchas cosas que siempre hay que seguir con el plan. Pero ¿cómo se recuerda en la ejercicio? ¿Por qué necesitas ejercicio con el ejercicio? ¿Por qué no se logra para que no se haga con el ejercicio y tú? Si no se diga en la ejercicio, ¿por qué si se ha dado un ejercicio en el gym? ¿Por qué no se seleccione con el ejercicio? 70% de nuestro diet y 30% de nuestro ejercicio. En el día de la mañana, nos parece que no nos vamos a hacer más de la walk. En el día de la mañana, nos vamos a hacer más de la walk. Por eso, nosotros vamos a hacer ejercicio con la vida de la gym. Si, nos vamos a dar 5,000 pesos de la gym, entonces nos vamos a dar. Por lo que no nos vamos a dar. Muchas personas como dicen que 5,000 pesos de la gym o no nos vamos a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento en este momento en este momento? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y cuando los hombres pueden highlightar los problemas, entonces cuando los hombres tienen una vez que hacen una vez que alguien tiene votación, entonces cuando los que deciden, también los hombres también tienen una mejora de trabajo. La pregunta es que nos olvidamos. Correcto, nos olvidamos. Y el otro es que cuando nos votamos, nos dicen que la responsabilidad es solamente esta. Vos los que nos llevan a la responsabilidad, dicen que nosotros les hemos dado por eso. Y ahora nos tenemos que resolver los problemas. Pero no podemos resolver en Karachi. Así es. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya, ya. de los que tenían los trabajadores y los los que contienen. Estos entrancientes por un bucks ayer de más controlado. Finalmente, el quiso de las divisiones y hacemos que nos quedan네요. Yo, es que el que condenaba me hacía que en los que no hayan queridos no, estaba diciendo que el que no hayan mencionaron, no hay que no hayanализadas por lo que no hay que decantar que no hay que decirle. que el país de los que sepamos de hacer y el señor Bajalá, que 3 años de tiempo tiene que tener un renalado porque hay un renalado y los que sepamos sepamos de hacer y este tipo de movilidad que lo que sepamos que el señor Bajalá sepamos a la que hay un renalado eso no sepamos la comamera el Dr. Faruk Salim y el señor el señor el señor As-salamu alaykum, good morning sir sir. Emerging status, ¿aap qué entiendes? ¿Por qué ha sido downgrade? ¿Para qué aporta esta? Hoy hay un técnico muy técnico de un tema. Me voy a hacer que, en fácil de expresar, en su expresión, en su expresión. Mira, una compañía de América, que se llama Gordon Stanley, que se llama un tipo de indexes, que se llaman y que se llaman. También hay dos indexes que han mencionado. La primera es la emerging markets, y la segunda es la frontier market. Hay dos pagos que se pulean. Enfants de la alta en la alta que se pulean. Es una es la size de la alta. Si, de la alta en la alta. La segunda es la liquida. Es decir que ¿cuál es la fácil de comprar y comprar? La de la alta en la alta. Vamos a ver no Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. y que se engane bien, entonces vamos a dar un buen trabajo. Entonces, a gente dirá que tenemos un artículo de que muestra un doctor, y usted es doctor, usted es el doctor. También puede estudiar también. Y luego, ¿sabes que voy a estudiar? No, yo voy a tomar un poco de la guantilla en la guantilla. ¿Por qué ocurre? Como puede decir esto. O sea, tú también puedes hacer esto. Es que me puse a mi prescription, y se enfriar a la casa. ¿Qué pasa si? ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué no hay tiempo? Porque si estamos diciendo que los estudiantes de ver los estudiantes tienen un buen trabajo cuando los exames, los papas, los papas, los matricos y inter. Entonces cuando los prescripciones tenemos, nos debemos darles a la gente que el doctor sáb no, ¿qué le hacía? ¿Qué pasa si? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace? En realidad, los médicos recuerdan a todos los médicos. Ellos escriben así, y otra cosa es que ellos se saben que es una drug y así. Entonces, los médicos no entienden a todos los médicos. Pero yo he visto muchos médicos y se entienden a todos los médicos. Nosotros somos 3 niños y 1 hermanos. Nosotros somos 3 hermanos médicos. Nosotros somos 3 hermanos médicos. Y el hermano es ingeniero. Y mi hermano es muy bueno. Así que, Kharidija, te has hablado de los médicos. Yo también te daré una idea. Yo también te daré muchas ideas en YouTube. Tienes una prescripción. Y también te daré un caligrafo. Y también te daré un frame. ¡Done! 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 Buenas tardes. 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 desde el principio empezamos la franta también enseño wollen Ia momentan viendo la resplasis Como es verdad M Derek Beter les del tiempoota Milic inör� que nuestras ses clases se puede iTunes ser Mas eso puede? Cain militante M Derek Beter Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.